Hola a todos, bienvenidos una vez más a este espacio que denominamos Cuidado del Pelo. En esta oportunidad vamos a hacer algo diferente, vamos a mostrar algo diferente porque este fin de semana estuvimos presentando en Mar del Plata, en representación de Necochea, un corte y color, lo que viene a ser tendencia de primavera-verano. Bueno, tuvimos en Mar del Plata junto a un colegas presentando un corte de una modelo y de esa manera estuvimos mostrando todo lo que es la línea de corte de esta temporada también reflejada con el color. Por eso en Janina, en nuestra modelo, que ahora tenemos aquí en nuestro salón, para que ustedes vean el trabajo y yo les comento qué es lo que hicimos en Janina. Nosotros en Mar del Plata estuvimos presentando esta línea de corte, que como estamos viendo, una línea asimétrica, más corto de un lado, más largo de otro, con una nuca bien cavada atrás, una nuca con movimiento y cavada. Esto es lo que se viene esta temporada y también le hicimos un flequillo como para que se luzca bien el color. ¿Por qué hicimos estos colores tan llamativos? Para presentar la línea de diferentes colores. Por ejemplo, este platino rubio, que este verano siempre la tendencia son los rubios, pero también a las que no quieren tan rubio, estos cobrizos levemente amarronados. Por eso hicimos un juego de colores para que se luzca tanto el corte como las tendencias diferentes de lo que es color. También hicimos un maquillaje especial y adecuado a lo que es la presentación de estos colores. Por eso quería comentarles a todos ustedes que son bienvenidos a nuestro salón a charlar con nosotros y nosotros le vamos a recomendar todo lo que es la tendencia de esta temporada y también, como vimos en este corte de Janina, de ahí podemos basarnos para poder hacer diferentes cortes y tendencias. Bueno, espero que les haya gustado esta presentación que estuvimos haciendo hoy y los invito a todos, como ya les dije. Así que nos vemos en la próxima con nuevas tendencias para esta temporada. Gracias. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!